Mi madre, fui marcado y elegido Desde el vientre de mi madre, fui marcado y elegido En el hospital decían, que era un cil de alumbramiento En el hospital decían, que era un cil de alumbramiento Pero en el cielo lloverá, todo un acontecimiento Pero en el cielo lloverá, todo un acontecimiento Porque me hablas fuertes palmas a Dios Sabes, a partir de este momento, que no te importa quién esté a tu costado Mira quién está allá arriba, que está esperando lo mejor de ti Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, iglesia de Dios No lo hagas por el ministerio Hágalo por el rey de reyes y señor, señores, que espera lo mejor de ti Que esta alabanza sube la presencia de Dios Como los grandes Porque desde el vientre de mi madre, fui llamado y escogido En el hospital decían, que era un cil de alumbramiento Pero en el hospital decían, que era un cil de alumbramiento En el hospital decían, que era un cil de alumbramiento En el hospital decían, que era un cil de alumbramiento Pero en el hospital decían, que era un cil de alumbramiento Pero en el cielo lloverá, todo un acontecimiento Pero en el cielo lloverá, todo un acontecimiento Vamos, levanta tus manos arriba Levanta tus manos arriba, dígale, amado Dios Yo no soy casualidad, padre Yo no soy una coincidencia, amado Dios Yo soy tu creación perfecta, soy el fruto de tu amor Vamos, vamos, vamos Vamos, ahora vale, ahora vale más Ahora vale más, ahora vale más Vamos a ver, sin estudo, juntos El vientre de mi madre, fue un cil de alumbramiento El vientre de mi madre, fue un cil de alumbramiento En el hospital decían, que era un cil de alumbramiento En el hospital decían, que era un cil de alumbramiento Pero ahora declara los diarios Pero en el cielo lloverá, todo un acontecimiento Pero en el cielo lloverá, todo un acontecimiento Vamos a ganar esta promesa Pase lo que pase, yo te alabaré Saca 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 lo que pase, yo te alabaré Gloria, 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 gloria Levanta su mano a ti y le canta fuerte a Dios Desde el vientre de mi madre Fui marcado y elegido Levanta tus manos arriba, dile Desde el vientre de mi madre Fui marcado y elegido En el hospital decían que era un simple alumbramiento En el hospital que era un simple alumbramiento Pero en el cielo llorará todo un acontecimiento Y todo lo que te debemos Dios, todo te lo debemos a ti ¿Cómo podré, Señor, dejarte en Dios? Vamos, díganle de corazón ¿Cómo podré, Señor, dejarte en Dios? Díganle fuerte Tu amor, Señor, tu amor traicional Si me has dado tantas cosas imposibles de no Nada soy sin ti Sin ti nada soy Vamos, díganle de corazón Ni nada soy sin ti Sin ti nada soy Todo lo que has Te lo dejo de ti, Señor Todo lo que tengo Te lo dejo de ti, Señor ¿Qué le parece si me acompaña con sus palmas ahí en la cuesta? ¿Cómo podremos, Señor, traicionar tu amor? Si todo lo que tengo, todo lo que soy Es gracias a ti, amado Dios Es gracias a ti, amado Dios Y a su nombre 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya No podemos traicionar tu amor Y a su nombre Que le parece si me acompaña con sus palmas ahí en la cuesta? Y a su nombre ¡Gracias!